La modelo y actriz israelí Gal Gadot ha reunido diversas celebridades para cantar buscando sembrar esperanza en medio de la cuarentena mundial por COVID-19. La protagonista de La Mujer Maravilla se ha puesto a cantar el tema de John Lennon, Imagine, junto a celebridades como James Marsden, Jimmy Fallon, Natalie Portman, Amy Adams y Mark Ruffalo, entre otros, en un video que ya suma casi 5 millones de reproducciones. Estos últimos días me han hecho sentir un poco filosófica. Este virus ha afectado a todo el mundo. No importa quién seas, de dónde vengas, estamos en esto juntos, dice Gal en el video que colgó en su cuenta oficial de Instagram.